Oración de la Noche Viernes 9 de Septiembre de 2022 Espíritu de sabiduría, que vuestra divina unción renueve mi consagración como templo de toda la Santísima Trinidad y como miembro vivo de Jesucristo, a quien, con mayor perfección, aun que hasta aquí, ofrezco mi alma, cuerpo, potencias y sentidos, con cuanto soy y tengo. Heridme de amor, oh Espíritu Santo, con uno de estos toques íntimos y sustanciales, para que, a manera de saeta encendida, hiera y traspase mi corazón, haciéndome morir a mí mismo y a todo lo que no sea el Amado. Tránsito feliz y misterioso que vos sólo podéis obrar, oh Espíritu Divino, y que anhelo y pido humildemente. Cual carro de divino fuego, arrebatadme de la tierra al cielo, de mí mismo a Dios, haciéndome que desde hoy more ya en aquel paraíso que es su corazón. Infundidme el verdadero espíritu de mi vocación y las grandes virtudes que exige y sorprenda segura de santidad. El amor a la cruz y a la humillación y el desprecio de todo lo transitorio. Dadme sobre todo una humildad profundísima y un santo rechazo contra mí mismo. Así sea. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades. Aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna. A fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea.